qué pasa cracks existieron las famosas guerreras amazonas pues este descubrimiento y otros más van a mostrar datos de los que no tenías ni idea así que deja un buen like y no te lo pierdas vamos pues con los cinco descubrimientos arqueológicos que no creerás que existen empecemos número 5 existieron las amazonas pues bueno según hallazgos arqueológicos sí y es que el famoso pueblo de guerreras que aparece en leyendas griegas como en la de hércules o aquiles parece ser que existió el descubrimiento fue realizado en un túmulo funerario en la república de tuba donde se encontraron los restos de una joven de 13 años y otras mujeres siendo todas ellas enterradas con armas y otras movidas que dejó claro que fueron en vida unas auténticas guerreras con lo que está claro que el origen de la mujer maravilla es real y las famosas amazonas existieron aunque no en un lugar selvático sino al sur de rusia que es donde han sido encontrados los restos tras un fuerte estudio se puede saber que este pueblo de guerreras que fue encontrado en el yacimiento sarik bulun data del siglo 4 antes de cristo número 4 arqueólogos egipcios descubren 27 sarcófagos de 2500 años de antigüedad y es que estos han sido encontrados en perfectas condiciones a una profundidad de 11 metros en una necrópolis en sacara es decir a 32 kilómetros de la capital de egipto el cairo los hallazgos de 2500 años de antigüedad se suman a los 13 ataúdes ya encontrados una semana antes en el mismo lugar y estos se ven muy bien conservados a pesar de estar bajo tierra durante milenios llegando a mostrar motivos marrones y azules así como numerosas inscripciones jeroglíficas que se están estudiando y descifrando a día de hoy aunque no lo creas actualmente se sigue explorando dicho lugar porque el equipo de arqueólogos a cargo de este trabajo tiene claro que encontrarán nuevas movidas que puede que cambien la historia de egipto tal y como la conocemos una locura así que cojones número 3 30 monjes guerreros y un bebé fueron encontrados en el famoso castillo de zorita de los canes el cual fue una fortificación situada en guadalajara españa siendo ésta levantada por orden del emir cordobés mohammed primero en el siglo 9 pues bien recientemente y como ya hemos dicho se han encontrado los restos de 30 monjes guerreros y un bebé siendo estos enterrados sin adornos ni ajuares funerarios únicamente con un sudario curiosamente en una de las tumbas apareció un grupo de cuatro dados siendo esto un claro indicio de que estos monjes guerreros tenían un posicionamiento bastante importante dentro de la jerarquía de la época y a su vez dos de los monjes guerreros portaban un par de cruces de calatrava en relieve símbolo utilizado por ellos para su protección en la batalla número 2 yacimiento de tel el burac en el líbano un grupo de arqueólogos han descubierto una importante prueba de la extensa red de exportación de vino que desarrollaron los antiguos fenicios y es que sí se ha encontrado una prensa de vino que data de entre el siglo 8 al 4 antes de cristo así que ya ves tú que con esto se puede dejar bien claro se puede determinar que en el líbano ya se fabricaba vino desde hace miles y miles de años atrás cosa que es una auténtica movida bajo mi punto de vista y comenta por abajo qué opinas que me gustaría saber tu opinión pues bien los investigadores aparte de los uso dicho descubrieron que los fenicios utilizaron yeso mezclado con cal y fragmentos de cerámica triturada convirtiendo el compuesto en uno de los yesos de mayor calidad de toda la historia cosa que hace que toda la movida encontrada aquí sea de suma importancia ya te digo yo número 1 encuentran el mayor fósil jamás descubierto de tiranus aureus rex sí sí como lo oyes y este ha sido encontrado en la formación el creek una división geológica plagada de fósiles y elementos del cretácico superior siendo este fósil o sea el que se ha encontrado de 1,20 metros de tamaño con un peso de más de una tonelada y si todavía no entiendes la cosa pues sencillo te hago un resumen básico este descubrimiento arqueológico determina que este tiranus aureus rex era un 85% más grande que el tiranus aureus rex más grande encontrado hasta la fecha y se sabe que contaba con unos 15 años de edad cuando perdió la vida y es que piensa que los tiranus aureus rex adultos tenían un promedio de vida que llegaba hasta los 30 años de edad con lo que éste perdió su vida muy joven vamos a la mitad de la línea de su vida con lo que quizá hablemos de que el t-rex fue más grande de lo que se cree a día de hoy y hasta aquí el vídeo ahora quiero enviar un fuerte saludo a andrés ali stefani muñoz y también a pelis full un abrazo a todos cracks ahora like al vídeo compártelo y suscríbete y activa la campanita un abrazo y hasta la próxima crack